muy buenas tardes amigos ahora le vamos a hacer unas deliciosas pupusas de frijoles queso con loroco y acá está la masa deliciosa así que vamos a ir empezando voy a tengo este poquito de aceite para mojarme un poquito las manos si ustedes gustan o se las quieren mojar con agua esto ya es decisión de cada persona estas pupusitas quedan muy deliciosas no es complicado es rico el oroco es una flor salvadoreña que la venden congelada y la venden fresca en algunos lugares quizá las encuentren en otros se les va a ser un poquito más difícil porque solamente congelada la van a encontrar vamos a ir comenzando vamos a echar un poquito de frijoles vamos a echar un poquito de queso estas pupusas van a quedar deliciosas me voy a lavar las manos las cierran van a quedar bien grandes pero con poquita masa no me gusta echarle mucha masa hasta allá me mojo un poquito las manos es bien poquitito aceite que se usa no es mucho es poquito el comar ya lo tenía calentado no es juego alto alto es como un juego mediano miren que deliciosas ahí va la primera ya está calentito el comar ahorita vamos preparando la segunda como les digo es opcional lo del aceite estoy usando aceite de aguacate en esta ocasión pero ustedes pueden usar el aceite que más les guste un poquito de frijoles un poquito de queso y me lavo las manos y a mí me va a tocar voltearlas siempre me toca a mí hacer eso pero me gusta siempre normalmente cocinamos los dos juntos a uno se dedica a hacer una cosa y otra persona la otra cosa pero él se dedica a voltearlas y a comérselas y si me encantan las pupusas la verdad si me gustan me tomo como 5 6 8 con hambre si se van en la concha pero si me gusta como que van miren amigo esta es la segunda pupusa están quedando bien grandes pero mejor porque así con 2 se llena 1 casi a todas las personas este les gusta bueno a algunas personas les gusta hacer revuelto porque también se puede se puede revolver el queso con el frijol o en ocasiones que se hacen de chicharrón se puede revolver todo hasta más fácil es para echarla pero ahorita lo estoy haciendo separado en otra ocasión nos haré el revuelto vamos a echar siempre mucho queso así va quedando miren la cerramos y es bien fácil le quitamos un poquito de exceso de masa entre menos masa comamos cosa que mejor ahorita preparé la masa solo blanca blanca a veces le echo un poquito de espinaca o nopales para que tenga algo bueno la masa también con que te gusta más cuando tienen espinaca nopales o ah si la espinaca es muy saludable también no faltan pues básicamente los dos pero me gusta más con la espinaca ya casi terminamos ahí seguimos echando las ricas pupusitas amigos los invito a que se animen a hacer estas pupusas están deliciosas y es mejor hacerlas uno que irlas a comprar porque si uno las hace sabe como las hizo con que higiene y cuando uno las va a comprar pues come lo que hay así que no cuesta es fácil es bien fácil miren estas ya están listas como pueden ver miren miren que ricas bien buenas ya le vamos a abrir una para que miren como quiera miren como se va haciendo delicia me encanta las pupusas me fascinan ah puedo comer casi todos los días y siento que nunca me aburren las pupusas siento que pues es la comida típica de nosotros también pero también no solo porque es la comida típica también a mí la verdad me fascina siento que es algo muy 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 natural pero sí 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 son bien ricas la verdad pues se hace con ingredientes frescos a mí no me gusta comprar los frijoles enlatados ni los que vienen en bolsa yo prefiero coserlos y prepararlos y el queso espeso mozarella de la marca que quieran en esta ocasión usé el oroco congelado porque no encontré el oroco fresco pero el oroco fresco es mejor a mí me encanta a veces hacemos de ayotillo a veces hacemos le decimos con carne porque en realidad no son de chicharrón son de carne de res el chicharrón casi casi no lo comemos hago de pollo también esta me salió un poquito queriéndose abrir pero aquí la arremendamos acá todo hay solución para todo las lentitas son muy ricas y también si las quieren recalentar que les suelen para el siguiente día también se disfrutan bueno a mí me encantan las pupusas me gustan y las hacemos de diferentes sabores me gusta voltearlas pero a veces me han pasado accidentes que cuando les doy vuelta muy fuerte se caen de comal pero yo también ya tengo un poquito de práctica al principio si me costaba bastante pero ahora ya que la práctica ya no me cuesta miren amigos así van quedando en un principio no les quedan tan redonditas no hay problema lo importante es el sabor porque cuando uno se las come al final se desbaratan todas las partes para comérselas y si a la primera no le quedaron a la segunda le van a quedar un poco mejor ya la tercera ya se va a ver un experto así que no se preocupe y diga ah es difícil se me sale a veces se sabe depende el queso que use pero yo siempre usado queso mozzarella y este queso me sale bien bueno aquí no hay queso como en el salvador aquí uno se conforma con lo que hay me voy a lavar las manos nuevamente porque no me gusta me voy a lavar las manos no frío miren que bonita me quedo esta trato de manera que queden redonditas pero como les digo a veces quedan redondas a veces no no se preocupe lo importante es que las hagan y se animen a hacerlas eso es lo que importa esta saliendo bien? yo creo que si la verdad siempre queda lo mismo pues ya ya tenemos se puede decir que practica seguido lo hacemos y se acabo se acabo solo nos queda un poquito de frijoles pero esto lo dejamos y es bien poquito vamos a hacer la ultima esta va a quedar enorme porque ya es la ultima como les digo siempre le quito un poquito de masa mojamos un poquitito no mucho y miren que bonitas están amigos se están inflando queda una capa muy delgadita arriba o trabajo y con bastante comida dentro y así me gusta que quede esta la vamos a remendar porque miren pasan accidentes también que a veces se abren le vamos a poner un poquito de masa pero bien poquitito para remendar miren no pasa nada aquí le damos con amor porque si le damos muy duro la vamos a reventar le reparamos las orillitas y esta como es la ultima esta siendo la del rogar que no quiere como va aqui el muchacho yo casi terminé bueno vamos a voltearlas pero tu ya terminaste de hacerlas siempre normalmente hacemos bien poquito como siempre hacemos muy seguido para no estar ahí recalentando y cosas así preferimos mejor hacerlas del momento que vamos a comer como ya sabemos como prepararlas por eso que ya no lo cuesta pues no porque muchas personas dicen que les cuesta porque también no tienen mucha práctica pero nosotros como hacemos muy seguido por eso no nos cuesta y a veces tenemos ya el material pues listo en la refri vamos a sacar un poquito de salsa para echarle a nuestras pupusas ricas ya casi terminamos cuando uno echa pupusas en la casa queda un aroma delicioso delicioso vamos a limpiar aca porque aca se las vamos a mostrar aqui esta la salsita esto es facil de hacerlo tambien solamente lleva tomate un poquito de orégano sal y cebolla es todo lo que lleva miren que delicioso vamos a agarrar un platito aca lo tengo ah no mas solo me faltan dos se quemata súper caliente si? si ok miren amigos que deliciosas Están bien ricas Bien buenas Como les digo es una tela bien delgadita por cada lado Y están llenas de comida adentro Vamos a abrir esta Están súper súper calientes Miren También calientes Miren qué buenas Esto está súper caliente Miren qué ricas quedan Uy disculpen amigos que yo para lo caliente soy Bien chillona Así quedó Y es fácil como le vuelvo a repetir De hacer estas pupusas tan ricas Y ocupamos un poquito Material Y salieron bastantes Esto rinde bastante Miren qué buenas Todas están bien ricas Ahorita solamente falta Desfrutarlas Deleitarse con estas sabrosas pupusas Le vamos a echar un poquito de salsa Para probar Cómo quedó Ah se me había olvidado También lleva un poquito de chile Si les gusta lo picante Si les gusta lo picante la salsa Pero si no les gusta lo picante Entonces no Miren el queso Cómo se Se hace así Se estira Les digo esto es queso mozzarella Pueden usar el queso que más les gusta Pueden usar el queso que más les gusta Aquí no hay quesillo Solamente Traendo lo del salvador Quiero ver Delicia Delicia Miquísimas Los voy a probar Sé que están súper ricos Me encantan la verdad Están súper calientes también amigos Hay que tener mucho cuidado Delicia Ok amigos preciosos Los animo que lo hagan Muchísimas gracias por haberlos escuchado Los queremos mucho Y que Diosito lindo me los bendiga siempre Muchísimas gracias por todo Se los quiere muchísimo Y gracias por estarlo viendo Y les invito a que los compartan Y que los sigan también Muchas gracias